Yeah, 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 yeah Caledimasi, baby Tu re obsesión Ponte rochima a tu rita Pégale dos, tres sequitas Prepárame esa burrita que hoy voy a tener visita En el barrio está de gira La guacha todo se quita Si mi bicho está cerquita ya grita El party explotao porque suena atao Su novio no sale, tejo el perro atao Con los ojos rojos flopo narizao Con tres guachas finas que bailan el dao Ella mueve la cadera, va de lao, al lao Pretadito, sellosito, está colado, colado Ella mueve la cadera, va de lao, al lao Pretadito, sellosito, está colado, colado Suavecito, despacito, de costado Cuando sale pa' donde le doy rao Suavecito, despacito, de costado Cuando sale pa' donde le doy rao Agarra todo en la pared, la ropa toda seca Las guachas bajan pa' caler Tu raca, taca, matame esa gacha Para sentirla bien Tiene la amiga y la estamo' también Ella no anda con mi bicho de cierre El booty, un melocotón Te gusta perria, tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición Con tres guachas finas que bailan el dao Ella mueve la cadera, va de lao, al lao Pretadito, sellosito, está colado, colado Ella mueve la cadera, va de lao, al lao Pretadito, sellosito, está colado, colado Suavecito, despacito, de costado Cuando sale pa' donde le doy rao Suavecito, despacito, de costado Cuando sale pa' donde le doy rao Agarra todo en la pared, la ropa toda seca Las guachas bajan pa' calentos Taca, taca, matame esa gacha para sentirla bien Tiene la amiga y la estamo' también Ella no anda con mi bicho de cierre El booty, un melocotón Te gusta perria, tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición Que si te agarro, siente la presión Mami, yo te caigo a cualquier hora, a cualquier horario Yo te caigo con tres guachas finas que bailan el dao Ella mueve la cadera, va de lao, a lao Pretadito, sellosito, está colado, colado Ella mueve la cadera, va de lao, a lao Pretadito, sellosito, está colado, colado Suavecito, despacito, de costado Cuando sale pa' donde le doy rao Suavecito, despacito, de costado Cuando sale pa' donde le doy rao Agarra todo en la pared, la ropa toda seca Las guachas bajan pa' calé Tu raca, taca, matame esa cacha Para sentirla bien Tiene la amiga y le estamos también Ella no anda con un billete de cierre El booty, un melocotón Te gusta perria, tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición Que si te agarro, siente la presión Con tres guachas finas que bailan el dao Talla mueve la cadera, va de lao, a lao Pretadito, sellosito, está colado, colado Talla mueve la cadera, va de lao, a lao Pretadito, sellosito, está colado, colado Suavecito, despacito, de costado Cuando sale pa' donde le doy rao Suavecito, despacito, de costado Cuando sale pa' donde le doy rao Agarra todo en la pared, la ropa toda seca Te las guachas bajan pa' calé Tu raca, taca, matame esa cacha Para sentirla bien Tiene la amiga y le estamos también Ella no anda con un billete de cierre El booty, un melocotón Te gusta perria, tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición Con tres guachas finas que bailan el dao Talla mueve la cadera, va de lao, a lao Pretadito, sellosito, está colado, colado Talla mueve la cadera, va de lao, a lao Pretadito, sellosito, está colado, colado Suavecito, despacito, de costado Cuando sale pa' donde le doy rao Suavecito, despacito, de costado Cuando sale pa' donde le doy rao Agarra todo en la pared, la ropa toda seca Te las guachas bajan pa' calé Tu raca, taca, matame esa cacha Para sentirla bien Tiene la amiga y le estamos también Ella no anda con un billete de cierre El booty, un melocotón Te gusta perriar, tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición Que si te agarro, siente la presión Mami, yo te caigo a cualquier hora, a cualquier horario Te caigo con un pal de flores, yo pa' verles cabio Ese culo en el manejo, no tenés ver Con tres guachas finas que bailan el dao Talla mueve la cadera, va de lao, a lao Pretadito, sellosito, está colado, colado Talla mueve la cadera, va de lao, a lao Pretadito, sellosito, está colado, colado Suavecito, de palcito, de costado, de costado Cuando sale pa' los bandera, va de lao Suavecito, de palcito, de costado, de costado Cuando sale pa' los bandera, va de lao Agarra toda la pared, la ropa toda seca, tela Huachas bajan pa' calé Tu raca, taca, matame esa cacha Para sentirla bien Tiene la amiga y le estamos también Ella no anda con un billete de cierre El booty, un melocotón Te gusta perriar, tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición Mami, de vuelta, ponte en posición Mami, de vuelta, ponte en posición